Hola que tal y bienvenidos acá a Cultura TM Radio porque acá en Telemedellín te ves pero también te escuchas. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio para resaltar el talento local. El día de hoy traemos una temática muy especial y cambiamos un poquito nuestros temas culturales y artísticos porque estamos en el mes de la diversidad, en el mes del orgullo LGTBIQ+. Por eso tenemos el día de hoy unos invitados muy especiales. Ellos son el colectivo TODES. Muchachos, bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bueno, por este lado entonces tenemos a Elizabeth Salinas, consejera CMJ de la Ciudad de Medellín. Bienvenida Elizabeth a Cultura TM. Bueno, muchas gracias por la invitación y qué chévere que en este mes pues estemos como de moda, qué chévere. Bueno, Juan Pablo Osorio también es consejero de la Juventud de Medellín. Juan Pablo, bienvenido a Cultura TM. Un placer estar aquí, estoy muy feliz y hay que parchear más. Bueno, y Arley, Arley Córdoba de la Alianza LGTBI de Antioquia. Arley, bienvenido. Gracias, un saludo Sandra y a Telemedellín por esta invitación y bueno, somos maricas todo el año pero en junio celebramos la diversidad. Bueno, y justamente venimos hoy con ellos acá a hablar de esa importancia de la participación política, de la diversidad también y por eso vamos a iniciar hablando en primer lugar, ¿qué es el colectivo TODES? ¿Cómo así? ¿Qué colectivo TODES? ¿Qué es lo que hacen como tal? Empecemos con Elizabeth. Bueno, TODES es una organización política que nace, digamos, desde la juntanza LGBTI a través de la alianza social LGBTI y principalmente la estrategia que es el voluntariado diverso de la ciudad de Medellín. Nosotros nacemos como esta apuesta a lo político, al Consejo Municipal de Juventud desde la ciudad de Medellín para llevarle una perspectiva diferente y también diversa a la ciudad en estos aspectos, ¿cierto? Digamos, en los espacios políticos en los que históricamente pues no hemos estado, llegamos aquí a sentar un precedente. Bueno, ¿cuál es la importancia de llegar a presentar, de sentar ese precedente, de llegar a esas instancias políticas, de llegar a decir nosotros somos consejeros de la juventud y qué es lo que ustedes hacen allí desde el Consejo de la Juventud por el respeto a la diferencia? Pues nosotros en el Consejo Municipal de Juventud hacemos estrategias para que la población LGBT y otras poblaciones diversas pues se puedan desarrollar, pues es cierto, por defender esas diversidades. Es muy importante que nosotros estemos en el Consejo Municipal de Juventud porque nosotros mismos tenemos que luchar por lo que nos pasa a nosotros, porque es que es muy importante nuestra participación y siempre ha sido negada en estos espacios, es hora de que nos cojamos las banderas, de que luchemos por todo lo que nos pase y más que todo es también incidir desde nosotros mismos y ser libres de decidir, porque es que decidir y amar es algo muy importante, es algo hasta político. Bueno, tú, hay algo también muy importante de lo que nos has hablado y es que la diversidad también incluye entonces las personas con discapacidad y desde allí también se está luchando por unos derechos por esta población. Claro, obvio, es que en las maricas y en esta población LGBT hay de todo, eso es lo más rico pues de todo eso y es muy importante también incluir a las personas con discapacidad y a todas las otras diversidades porque no podemos hacer lo que el mundo ha hecho con nosotros, que es excluirnos. Es hora de amarnos, es hora de demostrar que somos diferentes y que esa diferencia es importante en todos los medios. Bueno, es hora de mostrar, de hablar que somos diferentes, pero también esta vez con un mensaje político y con una incidencia como tal. Arley, ¿cuál es la importancia de esa incidencia política? Y tú nos hablabas ahorita de que no es solamente en el CMJ, también es algo que se empieza a extender un poquito más. Bueno, Medellín se caracteriza por ser una ciudad que tiene muchas dinámicas de participación, tiene muchas instancias de participación. El CMJ es una de esas instancias, pero hay otras dinámicas como consejos consultivos, donde hay consejos de participación en las diferentes comunas y también hay escenarios políticos de decisiones. Y es muy importante pues que los sectores LGBTI lleguen a estos espacios, a que nuestras ideas sean tenidas en cuenta. A mí todos los días me hace muy feliz ver a estos jóvenes, como ya se están tomando estos espacios, la incidencia que están generando, los protagonismos y los grandes debates que están generando en nuestra ciudad. Elizabeth y Juan Pizón, ejemplo de esa transformación. Y también que la lucha del movimiento LGBTI es una lucha colectiva, plural, donde hay un sinnúmero de proyectos de vida que quieren transformar y construir una ciudad diversa. Y eso es muy importante, que los sectores LGBTI nos tomemos los espacios de participación. Hoy nos estamos tomando los medios de comunicación, pero también paso a paso, digamos que esto hace 10, 15 años no era tan visible o no era tan probable que ocurriera, pero ya la sociedad está transformando unos imaginarios para que la población se tome cada uno de los espacios de decisión. Bueno, y justamente también esos espacios de decisión vienen con acciones, con acciones colectivas en las calles y es tomarse en las calles e ir a demostrarle a la gente la voz y el voto también de toda esta comunidad. Yo creo que sí, nosotros tenemos una estrategia, y le cuento a Telemedellín Radio, que se llama La Urna. Es un proceso que cada vez que estamos en las coyunturas electorales, invitamos a la población LGBTI a que salga a votar, a que hagamos un ejercicio democrático cuidadoso y pedagógico del ejercicio del voto, donde conozcamos las diferentes propuestas, conozcamos cuáles son las propuestas que están en el escenario y que para una sociedad democrática, pues aparte de defender los derechos de una sociedad, de una población con especial protección constitucional como es la población LGBTIQ+, pues el voto es un mecanismo de participación muy contundente, donde los sectores LGBTI nos podemos hacer sentir. Entonces la urna es esa estrategia pedagógica donde le decimos a nuestra población, vamos a salir a votar, sin decir cierto tipo de candidatos, pero sí promover el ejercicio participativo. Igualmente, pues toda esa estrategia juvenil que surge hace más de un año y que cuando yo les cuento esta primicia es que nosotros esperábamos tener una curul de las 17 que estaban en sorteo y nos sorprendimos el día de los resultados electorales ese 5 de diciembre, cuando vemos que TODES como movimiento de organización social, pues alcanza 4 curules de 5 posibles, donde sacamos más votos que todos los partidos políticos de esta ciudad y estuvimos por encima hasta del movimiento independiente del alcalde de Beijing, que también es un movimiento muy fuerte. Entonces las maricas organizadas podemos llegar muy lejos si TODES es el ejemplo juvenil de participación e incidencia que está demostrando eso. Bueno, y justamente se acerca también la marcha del Orgullo LGTBIQ+, esa marcha es organizada por quiénes, organizada por ustedes, y cuál es la incidencia también, y la, por decirlo así, la oportunidad que se da a través de este grito colectivo, muy colectivo y masivo. Bueno, yo creo que la marcha, digamos, es un precedente histórico que llevamos las personas de la población LGBTI, ¿cierto? Es una manifestación política que tenemos todas las personas de este colectivo, pero digamos, en torno a lo de la ciudad de Medellín, como dice Harley, las maricas y las mujeres lesbianas y todas las personas de nuestro colectivo, las mujeres trans, los hombres trans, nos reunimos, digamos, en pro de un objetivo, ¿cierto? En este caso, digamos, nosotros como la Alianza Social LGBTI, también el Voluntariado Diverso, pero también varias organizaciones civiles, nos estamos juntando también para hacer realidad, digamos, este proyecto. Este proyecto lleva realizándose de forma organizada por parte también del Voluntariado Diverso, aproximadamente hace unos cinco años, más o menos, ¿cierto? En ese sentido, nosotros, digamos, estamos tratando de encaminar el proyecto de una forma que se vea organizada, pero que también la manifestación y nuestra revolución sea también visibilizada e importante en el marco de lo que pasa en la ciudad en el mes de junio. Y todos están invitados, todos pueden ir, es que de esto se trata, no solamente que sea una lucha LGBT, sino también una marcha por hacer, empoderar a estas poblaciones y además también farrear un poquito y tomar unos traídos. La fiesta, la fiesta es muy sabrosa. Bueno, pero no tanto la fiesta, hay algo muy particular de la marcha y de todo eso, y son las expresiones culturales. ¿Por qué son tan importantes estas expresiones culturales para alzar esa voz y llevar ese mensaje político? Bueno, ahorita Elisa decía que es marcha y la marcha es fiesta y protesta, pero digamos que en Medellín ha visibilizado un bloque muy significativo de una presencia de artistas circenses, musico-marciales, performas desde las drag, desde los tránsitos de género, que utilizan también sus tránsitos y su expresión de género como el discurso a visibilizar en esta movilización. Es muy visible ver mensajes muy significativos, también con mucha contundencia política sobre los asesinatos de mujeres trans, la persecución que estas mujeres viven, ver esto transformado en arte, cómo el mensaje político se transforma en arte y el escenario por excelencia de visibilizar este tipo de expresiones es la movilización y es la marcha. Y esta marcha, pues nuestra marcha, que es la marcha de la gente, es la marcha de Medellín, es la marcha de la ciudadanía, tienen un bloque contundente donde se puedan dar estas expresiones. Dejar claro pues que la movilización social es de la gente, hay un equipo logístico, esto necesita un andamiaje logístico, un equipo humano donde hay 15 codirectores y alrededor de 200 voluntarios que sin esperar nada a cambio nos acompañan en realizar esta movilización y también la voluntad política de la actual administración es fundamental y la puesta en marcha desde diferentes secretarías del gabinete pues que le ponen el alma a que esta movilización pueda desarrollarse. Eso sí, siempre teniendo como esa autonomía y determinación política que decía ahorita Elizabeth desde el movimiento social. Bueno chicos, esta marcha este año desde dónde se va a realizar, por dónde va, es también un regreso a la presencialidad después de pandemia o ya se había hecho el año pasado este proceso comunitario, político y social. Bueno, el recorrido de este año es muy chévere ver cómo se dio la dinámica porque se dio a través de los votos de las personas, ¿cierto? Somos las mismas personas las que elegimos qué recorrido íbamos a pasar este año. En este caso, este año vamos a tener un recorrido muy chévere desde mi perspectiva porque empezamos en el centro administrativo La Alpujarra, por el Parque de las Luces más o menos. Ahí pues, digamos, yo que he ido a la marcha varios años, hemos empezado ahí muchas veces. Yo creo que para mí es un lugar muy significativo, ¿cierto? Digamos que la niña de 15 años que iba a esa marcha actualmente otra vez la va a repetir en ese lugar y va a terminar en el obelisco de la ciudad de Medellín. Entonces, va a ser muy chévere, vamos a pasar por la calle San Juan, vamos a pasar por la calle 70, de ahí vamos pues a llegar por… Colombia, 50. Por Colombia y la calle Centenario. Y la 74, que es la avenida Centenario. Muy bien, Eric. Exacto, súper bien. Es que es un súper recorrido, todos súper invitados y bueno, no, a manifestarnos ese día. Y terminamos en la avenida Centenario, ahí al frente del obelisco, con una tarima de un evento de ciudad donde vamos a tener una parrilla de artistas significativas, artistas también de la población LGBTI, donde vamos a estar hasta aproximadamente las 10 de la noche dándole a la ciudadanía, no solo a la población LGBTI, sino a la ciudadanía que se acerca, a nuestras mamás, a nuestras familias, que nos van a acompañar, un concierto cultural, artístico y político con el que vamos a cerrar esta gran movilización y pues ya después de las 10 de la noche pues habrá una agenda privada comercial de nuestra ciudad que nos atenderá hasta altas horas de la madrugada, en la cual podemos bailar y disfrutar en el orgullo, disfrutar el orgullo de ser, que es fundamental. Bueno chicos, muchas gracias por acompañarnos acá en Cultura TM Radio, resaltando justamente esta labor social y resaltando justamente este movimiento político que llega a incidir en nuestra sociedad para mostrarle a la gente las diferencias, el amor y por qué no, también esa necesidad de expresar, esa necesidad de expresar y llevar a todo el mundo esas posibilidades a través del arte, a través del compartir, a través de la incidencia política. Bueno, no, muchas gracias a Telemedellín por esta invitación, de parte pues de nuestras colectividades TODES, el voluntariado, la alianza, estamos muy contentos de que pues estemos en estos espacios, también para atraerle la diversidad a las personas que nos escuchan y nos ven en este programa. Bueno, Juanvis, importante también decirle a la gente dónde puede encontrar toda la propuesta y todas las cosas de TODES también en redes sociales para que lo vayan y nos sigan. Pues desde redes sociales tenemos una cuenta de Instagram que se llama TODES.medellín, desde ahí nos pueden seguir y también pueden seguir a los cuatro consejeros que también tienen incidencias fuera de TODES, pero luchamos hacia el mismo lugar, que es lo importante. También pueden ver la estrategia del voluntariado diverso, que es un espacio seguro para las poblaciones, ser ellas mismas, ¿cierto?, y incidir en esto que es la población LGBTI y todo eso. Y también en Facebook pueden ver la alianza LGBT de Antioquia, donde también encontrarán muchas cosas más y ya. Bueno, Arlen, una invitación a la gente para que entonces los acompañe en la marcha y pueda ver todas esas expresiones culturales. Bueno, la invitación es de Medellín, la invitación es para la ciudadanía, no es una marcha exclusiva de los sectores LGBTIQ+, es una invitación para las familias, para la ciudadanía que está en la casa escuchándonos, que ve televisión, que nos toca salir a Mercara, a vivir el día a día de nuestra ciudad, a que reconocer y abrazar la diversidad son los siguientes pasos que como humanidad debemos de dar. Entonces, acá estamos unos jóvenes soñadores que vamos a trabajar constantemente en esta ciudad hasta que logremos de la diversidad algo cotidiano y esa es nuestra labor y pues feliz de estar en este espacio, Telemedellín pues como estrategia pública de nuestra ciudad, nos quiere, nos abraza, entonces muchísimas gracias Sandra y a Telemedellín. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy en Cultura TM Radio, los invitamos a que sigan todas las plataformas de todo desde la alianza LGTBIQ+, pero también a que sigan las plataformas de Telemedellín y no se pierdan todos estos contenidos de calidad. ¡Chao! 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 ¡Chao!